Música Muy bien, pues vamos a hacer un paseo por el balcón, por nuestra vuelta en el balcón Mirad que vistas Maravillosas, eh Muy bien, aquí tenemos valeriana Que en otro vídeo veremos el cultivo de la valeriana, de acuerdo Y nada, explicaros que esto sacó unas florecitas, pero que lo que se cultiva sobre todo son las raíces Que se dejan secar, de acuerdo Aquí tenemos stevia La stevia que es un edulcorante natural, mirad como está Y aquí tenemos ruda Que va muy bien sobre todo para el aparato digestivo Y también se puede poner cerca de las coles Y nos ayuda a ahuyentar pues todo lo que son los indeseables Sobre todo a los caracoles también, a las hormigas Aquí tenemos la planta antimosquitos, concretamente es una pelargonium citrodorum Con aroma a limón que ahuyenta a los mosquitos, mirad, está en flor Aquí tenemos la planta del curry Que ya utilizamos parte de ella, de acuerdo Y ahora están empezando a salir nuevos brotes Aquí tenemos nuestros ajos Que mirad, como veis ya están en posición Para hacerle el anudado De aquí aproximadamente unas tres semanas Aquí tenemos consuelda La consuelda va muy bien porque es una aceleradora del compost Y también lo que nos hace es aportarnos nitrógeno Para la tierra, de acuerdo, para nuestras plantas Aquí tenemos la planta del incienso Como veis llegan las hojas hasta aquí Esta planta, si cogemos las hojas y las dejamos secar Y luego las quemamos Huele el típico incienso este de iglesia De convento Huele muy bien Aquí tenemos nuestra lechuga salad bowl Veis este color morado y verde Con nuestras cebollas Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ves, esta ya se pueden Hemos ido cortando y podemos seguir cortando ya también Aquí tenemos santolina Tiene un aroma así especial Y una planta de tomillo De acuerdo Muy bien, ahora En este lado de aquí tenemos Nuestra lechuga flor de mayo Que ya le hemos ido quitando algunas hojas Ahora habría que acabar de quitarlas ya Antes de que se acabe de espigar Aquí otra salad bowl Que está en la botella, si os acordáis Aquí otra hoja de mayo Aquí tenemos otra Estas ya están empezando a espigarse Hay que tener cuidado Ya les hemos cortado algunas hojas Y hay que quitarlas cuanto antes Aquí tenemos melisa Con un olor muy característico a limón María Luisa Una de mis plantas preferidas Y aromáticas Tomello limón Aquí una planta de sombra De pétalos rosas Y en este lado de aquí Nuestra patatera Nuestro saco de patatas Mirad como está Está increíble ¿Veis? Está increíble Y ahora iremos a ver Nuestras tomateras ¿De acuerdo? Muy bien En esta zona de aquí Tenemos nuestras tomateras De Montserrat Y como veis Ya han dado Alguna flor Muy bien En este lado de aquí Tenemos El melón gallia Mirad como está aquí Una flor también Albahaca de hoja fina De hoja pequeña Y aquí tenemos otro Pimientos Mirad como han crecido Los pimientos rojos Si os acordáis Otra de albahaca En este caso esta Esta es una de las que trasplantamos ¿Vale? Aquí tenemos Dos de pimientos más Y las cebollas Mirad como están Cebollas de semilla Otra tomatera Otra tomatera De Montserrat Con otra albahaca Y Con más perejil De este lado de aquí Tenemos Margaritas Que ya han llegado A su ciclo Aquí tenemos El crisantemo Que las semillas Están empezando a brotar Un aloe vero Aquí tenemos Otra tomatera Montserrat Con plantas de tajete Que van muy bien Para orientar la mosca blanca Trips Atrás tenemos Zanahorias De semilla Con la albahaca Le damos Alguna cebolla Aquí Y aquí Otra planta de tomate Mirar las estructuras De arriba Muy bien Pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al like Y me podéis comentar Lo que vosotros queráis De acuerdo Venga Un abrazo Y hasta luego